12.175 pesos en libros. Eso significa que se compró libros por un valor de 24.350 pesos. Porque nosotros compramos a la mitad de precio. Es decir, si hubiéramos comprado al precio normal, serían 24.350 pesos en libros. Agradecimientos importantes. El dinero que se llevó para comprar los libros es una parte que corresponde al subsidio de Conavip para la compra de material para la feria. Se llevaron además 2.000 pesos que corresponden a un subsidio de la provincia para la biblioteca. Y se llevaron 5.000 pesos que aportó la Municipalidad de Reconquista. O sea que en total eso suma la cantidad que estamos dando de compra de libros. Del material que se compró, bueno, ustedes lo tienen a la vista. En general hemos cumplido con todos los pedidos que nos hicieron los socios. Es decir, todas las notas que teníamos, lo que había quedado registrado de los pedidos, conseguimos yo diría que el 95% de lo que nos pidieron. Nos quedó allí colgadito un diccionario de latín, que en este momento en el profesorado lo están pidiendo mucho y vienen a pedirlo mucho, pero las chicas le pueden decir que recorrimos la feria y no pudimos conseguir un diccionario de latín. Mucha novela, que es el grueso del lector. Creo que de toda la novela nueva que se ve en este momento en las librerías, hemos traído prácticamente todo. Y este año sí hemos hecho especial hincapié en traer material pedagógico y material didáctico, sobre todo para docentes, que es un material que por allí faltaba un poco. Se compró también material de texto y, como siempre, material para chicos. Bueno, repasando los títulos que uno puede ver aquí de esta reciente adquisición, vemos que debe ser una de las bibliotecas más completas en cuanto a lo último que hay en cuanto a títulos, ¿no? Creemos que sí. Lo que pasa es que esa es una especie como de obligación con el socio. Sí, el grueso, el público usual de esta biblioteca, el que ha sido el socio tradicional, es un socio muy lector de novela, de narrativa, lo que se llama un lector de esparcimiento, que viene a buscar material de lectura para leer en su casa. También tenemos una franja muy grande de estudiantes que vienen y usan este lugar como lugar de estudio y después, bueno, otros que vienen a buscar cosas más especializadas. Pero sí, la novela siempre ha sido nuestro fuerte, pero de hace décadas. Así que cumpliendo con las expectativas de estas personas que son los mayores consumidores de acá, es lo que trajimos. Con lo cual estamos actualizados en casi todo lo último que ha salido dentro del género. Así que vengan a buscarlo.